¿Cómo lo llevo mi cabello? Entonces pues tuve pues una persona como de apoyo, como que me decían, bueno, ¿qué piensas hacer? ¿Qué piensas hacer con tu cabello? Todo el tiempo te vas a estar alisando, todo el tiempo lo vas a estar ocultando. Y pues eso me ayudó mucho. Empezamos así. La verdad, cuando inicié todo era temeroso. Salía y pues aún así con la cabeza abajo, o sea, salía con mi cabello pero con la cabeza abajo. Si me hacía una moña para cualquier evento especial, pues no iba con esa moña. Simplemente tenía que peinarme urgentemente porque pues obviamente con mi cabello no iba a salir. Entonces así fue como mi inicio. Y fue así poco a poco hasta que como me empezaron a dar más seguridad, especialmente a la persona. Ya muchas veces las personas me decían, wow, tú eres muy guapa así y tu cabello está muy bonito. Mi cabello pues obviamente no inició así, empezó más corto. Como también hubo muchas críticas, como que uy, ese pelo tan duro ni siquiera se mueve. Y yo como que bueno, pero pues está en mi cabello. Porque pues yo soy afro, yo soy afro. O sea, no soy crespa, no soy ondulada, yo soy afro. Entonces me decían, es que pero por qué andas con el cabello así y no deslecha agua, esto está todo seco. Y pues de una u otra forma esto siempre me hacía sentir mal, incómoda. Me hacía sentir demasiado insegura y yo como que no, me voy a peinar. Y me ponía extensiones y me ponía, me hacía trenzas, pues obviamente también. Y pues gracias a Dios tenía como que ese espacio, esa persona que era mi hermana mayor. Y yo le comentaba, mira que me pasaba esto. Yo como que no, pero tú te ves hermosa. Y ella recalcaba, recalcaba, recalcaba. Aún así tenía el cabello muy corto y ella me indicaba como que pues no me hacía, qué tratamiento me hacía. Y así. Y cada vez como que eran malas palabras que ella me decía, que yo como que no, wow, yo me siento hermosa. Yo soy hermosa con mi cabello. Pero aún así no, porque cuando salía la gente como que, si te ves bien, pero por qué no te peinas. Y aún así, aún en este momentico sigo recibiendo muchas críticas, pero gracias a Dios ahora pues ya la fortaleza es mucho mayor. Y la verdad sé que me siento muy bien. O sea, así soy yo, realmente, así soy yo. Entonces pues yo quería como comentarles ese inicio de mi experiencia. No fue fácil, la verdad. No fue para nada fácil. Las personas que se sientan como que así como reprimidas, como que les dicen como que te pegas, no, la verdad no. Esas somos nosotras. Así nos trajo Dios al mundo, realmente. No les digo que no cambien su look porque lo pueden hacer, pero realmente este es nuestro verdadero yo. Gracias.